¿Cuáles son los precios que se congelan en la República? Otro tema más, va a hablar de otro tema más. Justamente, no, 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 espere, espere, porque justamente esto que desencadena estos precios es la inflación que están sufriendo los hermanos argentinos al 50%, ¿no? 50% de inflación, ¿qué significa esto? Que vos vas a comprar algo al súper y cuando llegás a la caja capaz que subió el precio que vos viste en la góndola, es otro, ¿no? Y esto impacta directamente en lo que es la venida, el turismo aquí a nuestro país, ¿no? Justamente el ministro, el intendente Antía, dijo algo de lo que hablamos ayer, ¿no? Aquellos que se hagan los loquitos con los precios en Punta del Este, los vamos a estar quemando en las redes, ¿no? Bueno, que empiecen a hacerlo ya, ¿no? Porque ya hay loquitos que se están haciendo bien los loquitos con los precios en el Este, ¿no? Y todo eso, como te decía, y ahora te engancho. Por ejemplo, usted que anduvo ahí. No, no, que yo no, que los quemen el intendente. No, no, pero digo, usted nos quemó el lugar, diga el precio, que lo robaron. Sí, disparate, sí, disparate, una pisa. Las grandes cadenas, vos vas a comprar una gran cadena acá en el supermercado, en el Punta del Este y ahí tenés la diferencia. Ese desabú. Chequea en un lado y el otro. Ese desabú, yo le pido tanto a ustedes que son periodistas como los periodistas de la radio que hagan un informe de la diferencia de precios en los supermercados de los distintos lugares. Es increíble, es increíble. Bueno, lo que alegan son los costos de trasiego y de traslado que hacen que los precios aumenten. Las grandes superficies, por lo menos... Son 100 kilómetros, no es el otro lado de la tierra. Sí, tiene razón, el daño y dos. Es una locura. Claro, capaz que lo encarece ahora este tema de las obras en la intervalnea, ya que se hace más difícil. Qué horrible. Pero usted fíjese, ¿por qué le engancho a esto computable? Tiene que irse por la 8, entonces ya están más combustibles. Claro, ahí dan la voltereta. O sea, ¿qué pasa? Con esto se van a congelar 1.650 productos que ya venían congelados de antes porque estaban los precios cuidados, antes del primer octubre. Además, como tenemos secretario comercial en la Argentina nuevo, el señor Roberto Felletti, y que justamente la anterior, ya habían negociado algo, que era Paula Emañol. Los comerciantes habían llegado a un acuerdo de precios, entonces ya se están preguntando, ¿qué pasó con lo que arreglamos con la administración anterior y ahora contigo? ¿Y qué pasa con esto? Porque eso lo engancho con Punta del Este y con el turismo. Que lo que van a hacer los que vengan, van a venir con el surtido, señora, señor. Van a venir con el surtido y con precios congelados, que estos precios congelados son retroactivos desde el primero de octubre hasta enero. Pero no sé, ¿pueden venir con un surtido? ¿Y por qué no? ¿Pueden? Claudia, la camioneta va a venir, sabe, ¿no? No, no, porque una cosa es un surtido discreto y otra es llenarse el baúl. No, Claudia María, lo que quiera trae todo, va a estar tapado de todo lo que van a consumir. O sea que eso nos perjudica mucho, toda esta historieta, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la medida? Esto de congelar precios es viejazo. Como decíamos más temprano, aquellos más añosos, recuerdan la COPRIM, ¿no? La regulación de precios, fijar precios y no dejarlo mover. ¿Qué hace el empresario que le dice, mirá, yo de tu cartera de productos, de los 10 productos, hay 6 que te los voy a congelar? ¿Sabés lo que hago? Con los otros 4 compensos lo que me congelaste, los otros 6 y punto, ¿no? ¿Y qué hace la gente? Y se mueve a ese producto y al que tiene que consumir, que está en la lista, son una torta. Por ejemplo, a ver, alguno de los... La espuma, la espuma, afeitar, fideos, pan, toda una cantidad de productos... Los básicos, me imagino. De básicos, pero que siempre hay un sustituto, ¿no? Y hay otro que complementa eso. Y generalmente, el que fabrica, produce o importa ese producto, tiene otros que quedan afuera. Y lo que hace es treparlo, el precio de los otros. Entonces, cuando vos te jorobás que tenés que comprar otro producto, lo compensaste comprando ese que te lo congelaron con el otro que sube. Y entonces se propuso también que era una especie de sugerencia a los empresarios que estaban... No, era una sugerencia, era un mandato. Me tenés que congelar los precios y punto, como supieron hacer con los precios cuidados. Son varias las modalidades. Ya no saben qué inventar, ¿no? Porque tenés... Por un lado, tenías los precios cuidados. Después, los especiales. Y ahora, la... Congelado. Los precios congelados. Yo no sé en qué va a terminar todo esto. Se vienen ahora las legislativas, en donde esto es un manotón de ahogado con un nuevo gabinete. Nuevo gabinete que pretende, de alguna manera, favorecer a las personas que tienen los ingresos también acotados. Esto de la inflación, este 50% de pobreza en la Argentina tiene 50% de inflación, es muy difícil para el tipo que tiene un sueldo. Ahora, uno mira los precios, ¿no? Aceite, pan rallado, lo que es la leche, lo que son galletitas dulces, saladas, huevos, fideos, harina, lociones, cepillo dental, pasta de dientes. Es tremendo. Pero claro, y la idea es esa, ¿no? Porque si no, se viene un... Ya está pasando, ¿no? Hay gente que no tiene para comer. O sea, la cantidad de ollas populares que se están dando en la Argentina, pero no de gente indigente desde siempre. Nuevos indigentes, nuevas personas que no tenían necesidad de ello, ahora están cayendo en una pobreza más absoluta y cerca. Ya no es en el cono suburbano, sino mismo en Buenos Aires. Nos están escribiendo acá de otras partes del país, dicen, ustedes porque no han venido a Paso de los Toros a comprar, ¿se puede decir que es tan caro como Punta del Este? ¿Se mirá? Paso de los Toros. Es verdad, eso. Y soy de Paisandú, el tema es difícil. Con 2.000, 2.000 pesos, llenas un carro de supermercado. Cuando acá te vas a llenar un carro, cuando te vas a llenar... ¿2.000 pesos? 7.000, 8.000 pesos, por lo menos, para llenar un carro, dice. Cuando se cerró el puente en Paisandú, se remarcó los precios en general y el contrabando sigue igual. O sea, el contrabando sigue. Sí, se cruza, se cruza. No a la escala anterior, prepandémica, pero sigue, ¿no? Las lanchitas siguen cruzando el río. Bueno, muy bien. Y lo que dice Antía, ahora después lo vamos a estar comentando en las noticias, pero es verdad, que te escrachen en las redes puede ayudar un poquitito, ¿no? A que te sientas... Pero siempre se ha hecho. Pero que lo que te digo... Pero siempre se ha hecho y no pasa nada. Yo cuantas veces he publicado a veces boletas de casas conocidas en Piappi, o que sea con precios astronómicos... ¿Vos lo hacés, Dani? Por supuesto. En tu Facebook es privado. En tu Facebook es privado. Para que sepan tus amigos, por lo menos vas a hacer el aviso. Pero por supuesto. Bueno. Debra. Debra.